Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de América, a una nueva edición de la clase maestra. Les pedimos que disculpen esta pequeña demora que hemos tenido y les agradecemos la bienvenida que le han brindado al maestro y a Jorge Eduardo Benavides. Como yo no voy a presentar al maestro porque lo conocen y ese será el comité de Jorge Eduardo, antes de pasarle la palabra les voy a comentar que él, como saben, es periodista, abogado, peruano. Bueno, publica sus novelas en Alfaguara, dos de ellas son El año que rompí contigo y Los años inútiles y, si no me equivoco, tiene una novela que va a salir ahora en 2007 en Alfaguara. También desde 2002 vive en Madrid y esta tarde le vamos a tener para que nos ayude a conocer un poco la vida y la escritura de Alfredo Braise Chemique un poco mejor en esta conversación. Muchas gracias y sin más tiene la palabra Jorge Eduardo Benavides. Gracias. Gracias, Inman. Gracias por estar aquí. Hemos estado viendo desde muy temprano cómo se llenaba el auditorio con ustedes, con los lectores, con la gente que gusta tanto la obra de Alfredo Braise. Es prácticamente ocioso hacer una presentación de él. Este es, como saben, uno de los escritores hispanoamericanos de mayor trascendencia de las últimas décadas, con una obra absolutamente personal en la cual yo creo que los principales pilares son el humor y la ternura y que son elementos relativamente extraños en la literatura hispanoamericana que Alfredo Braise ha abordado con verdadera maestría creando un estilo que ustedes saben completamente personal y que además creo que le ha granjeado desde que salió el primer libro Huerto Cerrado, que iba a tener otro título, Huerto Cerrado, en el 68. Han pasado más de 20 libros, entre ellos alguno como me parece que es Reo de Nocturnidad, que ha ganado el Premio Nacional de Literatura, y el Huerto de mi Amada que ha ganado el Premio Planeta. En toda esa trayectoria literaria, Alfredo Braise, como les digo, nos ha ofrecido una literatura espléndida que se ha ganado, yo creo que algo más importante que los fans o los groupies o los simples lectores. Yo creo que Alfredo tiene, así como todos tenemos amigos íntimos, él tiene lectores íntimos. Es decir, lectores que inmediatamente sienten que hay una complicidad con sus personajes, con su universo, lectores que sienten de inmediato una empatía por esos personajes a menudo perplejos, llenos de ternura y capaces de los mayores disparates por conseguir simplemente afianzar esos valores, la amistad, el amor y el humor. Vamos a conversar un poco, yo lo único que voy a tratar de hacer es que Alfredo les cuente algunas cosas y he preparado algunas preguntas, incluso preguntando a amigos suyos y a lectores suyos, es decir, ¿qué es lo que les interesaba saber de Braise? Y afinando un poco esas preguntas, pues tengo algunas. Hace poco, en una entrevista en Lima, una amiga periodista escribió que Alfredo Braise, sin sus ires y venires, no era Alfredo Braise. Y algunos amigos tuyos, como lo dices en uno de tus antimemorias, dicen que la única excusa tuya para irte a París fue regresar a Perú. ¿Qué significan esos viajes en Alfredo Braise? ¿Llegas a algún sitio ahora que volviste a Lima, ahora estás en Barcelona? ¿Qué han significado esos viajes para ti? Pues han significado... Algún día me dijeron que yo era un viajero infatigable, era de esos años, y yo estaba descangallado completamente en Texas, me acuerdo, y decía, ¿qué diablos hago acá? Nunca he sido un buen viajero, no sé por qué viajo tanto, nunca me han explicado por qué viajo tanto. Y además, me debato siempre entre dos frases, una es de Goethe, me parece, y la otra también es de Goethe. Una dice que un viajero solitario es un diablo, y la otra dice que de los viajes el más triste, de los placeres el más triste es el viajar. Yo fui mal viajero siempre, desde el primer viaje grande que hice en mi vida, que fue el viaje a Europa, del cual todavía no sé si he vuelto al Perú o he llegado a Europa. Decían mis amigos en Lima entonces que yo me iba a París a estudiar para hacer bohemio, y que solo me iba para poder volver y decir, he vivido en París, he sido parisino, etcétera, etcétera, y caminar el resto de la vida por las calles de Lima sin hacer nada, como muchos personajes de mi familia, ¿no? Hay toda una pampeón familiar en el cual están enterrados una serie de tíos, primos, ahora ya está un hermano, cuyo epitapio es siempre aquí descansa, Marcos Porras, de Cienique, sigue descansando. No es descansa, sino aquí sigue descansando. Yo creo que yo he agilizado a mi familia, he tratado de sacarla de este letargo ancestral, y que los viajes han sido realmente el leitmotiv de mi vida, porque ahora ya mis amigos están por todas partes en el mundo, y yo no viajo a países, yo viajo a amigos, yo voy a ver a mis amigos, eso es simple y llanamente, no es trottero. En tu propia literatura, perdón, Alfredo, en tu propia literatura, la amistad, como los viajes son importantísimos también, pero a tus personajes les ocurre que sus viajes pueden terminar de manera completamente catastrófica, como le pasa a Martín Romaña, o como le pasa a otros personajes. La amistad y los viajes también son importantes en tu literatura, entonces. Sí, muy importantes, son muy simbólicos, además, Martín Romaña, cuando alza la grúa, el barco de carga que se viene a Europa, una maleta gigantesca con el asa en el medio, había metido ahí toda su cultura, todo lo acumulado en el Perú, y todas las fotos de su familia, todos los libros sagrados de su abuelo, etc., había metido en un enorme baúl sin fijarse que era el baúl en que la abuela guardaba sus pamelas. Entonces, se descolgó el asa y se fue al fondo del agua, subía. Su pasado, desde ese momento, fue un viajero desnudo, un viajero que tenía que ponerse de nuevo a todo, inventar su pasado, inventar sus lecturas, inventar todo. Era un hombre realmente desnudo y cuando aterriza en París, sin embargo, lo que ve es, corre a la iglesia de Notre Dame, a la famosa catedral de Notre Dame, y la va a ver como todo viajero, turista latinoamericano enamorado de París por millones de afiches que iluminan esta catedral, y pósteres fantásticos de todos los colores y todos los tamaños, y cuando la ves, era mucho más bonita en Lima. Como que ya en París lo han estafado un poquito también, no era tan bello. Y sin embargo, escribe no en París su primera novela, sino la escribe en una ciudad italiana, cuyo viaje, al regresar de ese viaje, la pierde. ¿Qué tanto hay de autobiográfico en tus personajes? Hay un hecho real ahí, creo que lo más importante es cómo, en efecto, una de las primeras personas que conocí yo de casualidad, absolutamente casualidad en París, pero bueno, el primer año nuevo que pasé en Europa, la primera Navidad que pasé en Europa, me fui a Londres a ver a un amigo inglés, primo de un amigo mío peruano que había estado en Lima, en fin, mi primer viaje fuera de París, mi primer viaje por Europa, y ahí encontré en la casa de este primo, de mis grandes amigos peruanos, a un abogado inglés que se venía a vivir a París, por trabajo lo habían destinado, él venía de Cambridge, que era la universidad donde yo nunca llegué, yo iba precisamente con la idea de ir a Cambridge, a ver dónde iba a haber estudiado, que mi padre me impidió llegar porque se oponía a mi carrera de escritor, y con Martín hicimos una gran amistad, se llamó Martín Hancock, que este era un amigo ya fallecido, el primer amigo que estuve en Europa, y en su vida había leído un libro, no leía, era un gran abogado, y ahí viene una cosa muy importante, en mi vida de escritor, que nunca me ha interesado mucho vivir en una sociedad de escritores, he vivido siempre un poco al margen, tengo grandes amigos de escritores, tengo grandes amigos, los he tenido en muchos países, pero no necesariamente vivo una vida literaria, dentro de, o leyendo muchas revistas, o suplementos literarios, etc., he vivido más dentro de, incluso yo tengo, mi más antiguo y más grande amigo peruano, y mi compadre, y esas cosas, Luis Díaz, en su vida he leído un libro mío, ni siquiera el que le he dedicado, esto se lo dije un día en París a Bernat Pivot, los franceses tan cartesianos en su programa, y se le dio un colerón horroroso, no sé, eso no puede ser, eso no puede ser, le dije, es que él tiene una empresa de plásticos, y si yo le hablara a él de plásticos, y él me hablara, mi literatura, la amistad se acabaría, no, fue una amistad así en el colegio, porque yo era muy flaco, y muy débil, y él era muy fuerte, y muy macho, y no soportaba que a mí me pegaran, y era mi defensor, fue una amistad hecha en el fragor de la odisea, digamos, de un campo de fútbol juvenil, y realmente, pues, mi compadre, no me lee, ¿no? Pero tú escribes sobre tus amigos, no solo, tus libros son dedicados a amigos, pero además, hay muchos amigos, que efectivamente no tienen nada que ver con la literatura, y hay mucho de ellos en tus personajes. También los hay, como no, hay una de las novelas en las cuales yo he puesto mayor ilusión y ambición, literaria, es No me esperen en abril, y es una novela sobre todos los amigos míos que no son escritores, ¿no? El colegio en que me eduqué, el colegio en que se rieron de mí porque quise ser escritor, donde se pronunció la famosa frase, Braise quiere Europa, hacerselo a estudiar para Bohemio. Era muy extravagante tratar de ser escritor en ese entonces, en ese momento. En ese entonces era muy extravagante, sí, y en mi familia solo había un caso de escritor, el poeta Albert Tureta, el poeta Albert Tureta era casado con una tía mía, de esas tías también fantasmagóricas que había en la familia. El matrimonio duró una noche, y a raíz de eso el poeta vivió solo y con una muñeca en el lugar de mi tía. Y mi tía vivía su propia vida, ¿no? El poeta Albert Tureta, sin embargo, tuvo mucha amistad porque mi mamá sí me gustaban los artistas, fue muy amiga de la viuda de César Vallejo, que fue mi profesora de francés, antes de venir a Europa, la primera que tuve, y una mujer muy rara, muy difícil. Albert Tureta, pues mi mamá lo quería mucho y publicó un libro de poesía donde reunía sus obras completas que se llamaban Las Tiendas del Desierto. Y eran como seis páginas en blanco, así pergaminos, levantísimos y un verso, ¿no? Y otras seis páginas. Y toda la familia tenía que comprar esta poca del tío Alberto Tureta, ¿no? Y mi mamá, por supuesto, iba siendo de vendedora del libro del tío. Y todos le compraron por cariño, y un poco por burla, y otro poco por piedad, y dijo que le comía ropa a la muñeca y cosas así, ¿no? Pero, 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 este, al final un tío mío dijo, está bien, pero no se debió llevar las tiendas del desierto, sino robo en despoblado, porque realmente es carísimo, y apenas tiene unas cuantas páginas. No como, como tú, yo estaba sacando un poco la cuenta de los libros de Alfredo, y me parece que son 22, con este último que presentas 23, desde Huerto Cerrado. Cuentos, novelas, crónicas de viajes, las deliciosas antimemorias. Es difícil encontrar escritores que se manejen bien entre el cuento y la novela, y tú alguna vez dijiste que Un Mundo para Julius es una novela de más de 600 páginas, empezó como un cuento y lo cerraste por vacaciones. ¿Cómo fue eso? Pues, en efecto, yo un día en París, siempre lo recuerdo con cariño, a la salida de una manifestación, un acto contra la guerra del Vietnam que había en el Palacio de la Mutualité de París, en que participaban Mario Vargas Llosa y Jean-Paul Sartre, y yo estaba entre el numerosísimo público que había ido a oír a estos dos grandes escritores intelectuales, pues de pronto miré a mi lado, un poco a mi derecha, estaba de pie entre el público que estaba de pie, y vi un individuo que me llamó profundamente la atención, por su estatura, por su... no sé, había algo como, si tuviese un hálito, algo especial en él, y era Julio Cortázar, cuando miré bien, era Julio Cortázar, y dije, ah, es Julio, bueno, y a la salida del acto, salió él caminando, era tarde, de noche, y se regresaba caminando a su casa, y yo no quise interrumpirlo, no quise presentarme, me consideré, qué diablo tenía yo que decir a ese señor, y volví a su casa, a mi casa, y me puse a leer unos libros suyos, mejor hecho a ojear cuentos, y entre ellos encontré alguno que me liberó, es decir, yo creo que las grandes influencias, y Julio fue para mí una influencia determinante, en ese momento de dudas, en que yo había ya terminado casi un primer libro de cuentos, pero no me sentía profundamente satisfecho, sentí la necesidad de escribir, y escribí un relato, llamado Colgimi en Paracas, que no tenía nada que ver con los otros que había escrito de ese libro, rompí muchos relatos de ese libro, lo cambié, e inmediatamente me puse a... a escribir, a los tres o cuatro días, un cuento más, que se llamaba Las inquietudes de Julius, y que, digamos así, fue procreando su propia... segregando, sería una mejor palabra, su propia continuidad literaria, y se convirtió en una novela larguísima, que sería mi primera novela, Un mundo para Julius, cuyo manuscrito hasta ahora llama la atención de mucha gente, ¿no?, porque prácticamente pueden haber 70 páginas, lo sé que hay, porque las contó una persona, no corregidas, increíblemente fluyeron, ¿no?, de la magia de Cortázar, que me sacó de mis trabas, me desató, me liberó, y me fui por ese sendero de la narración oral, del humor, y todo lo que en los otros cuentos no había, ¿no? En contraste ahí, además, tu voz, yo creo que es lo que se ve luego en las demás novelas, en los demás cuentos, esa voz tan particular, que a menudo han dicho que es una mezcla entre Woody Allen y Marcel Proust, no sé, la nostalgia, el humor, pero ¿te costó mucho el trabajo de esa primera novela? Es decir, ¿corregías mucho o fuiste escribiendo simplemente, como dices? No, 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 no corregí, corregí poquísimo, porque ese libro, además se acabó, yo creo que lo hubiera podido seguir hasta el día de hoy casi, la verdad es que llegó el verano, y mi esposa, me dijo, si no paras de escribir esa cochinada, y nos vamos a España, me largo, ¿no? y yo, que no sabía vivir sin ella, digamos así, cedí, y cuando volví, me di cuenta de que se había acabado sola la novela durante el verano, ¿qué pensaste en ese momento luego? ¿qué hago con este manuscrito? ¿dónde lo llevo? ¿qué pensaste? Sí, 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 no había nada que hacer, y lo mandé a España, lo leyó Mario Vargas Llosa, con una gran generosidad, se quedó asombrado, porque él estaba muy en contra de la utilización del humor, en la novelística, y me impresionó mucho, y me recomendó que se la mandara a Carlos Barral, ¿no? y Carlos fue, ah, ya sé, hubo el famoso concurso Biblioteca Breve, de aquella época, de aquellos años, que no se falló, porque echaron a Carlos, de la historia, Sexy Barral, y entonces, los escritores que él había descubierto, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, muchos más, pues se solidarizaron con Carlos, y me pidieron que no, que no, y no dieron el voto a, el fallo no se dio, ¿no? Entonces el premio no se dio, que hubiera sido probablemente el ganador José Donoso, según cuenta el propio Mario, en sus memorias, y yo hubiera sido el finalista, ¿no? Y bueno, pero Mario se la quedó, perdón, Carlos Barral se quedó la novela, y Sexy Barral siguió su propia andadura hasta el día de hoy, y Barral nació, Barral Editores, la fugaz Barral Editores, nació como un doctor Ayuriu, como primera novela. Y esta novela además, que habla sobre esa burguesía, la alta clase social del periodo de los años 50, surge en una época, en los años 70, en que casi todos los escritores estaban escribiendo novelas comprometidas, y con temas completamente contrarios al tuyo, pero además me parece que fue premiada, o tuviste algún galardón por ella, por el gobierno de Velasco, el gobierno del dictador Velasco de esa época, que además era todo lo contrario, digamos, todas sus propuestas contrarias a lo que tú planteabas en la novela, es una cosa muy curiosa, muy curiosa, ¿no? Sí, 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 se dijo que era la novela de la Revolución, etc., etc., y me dieron el Premio Nacional de Literatura en el Perú, y el día que se entregó ese premio, yo sentía que Lima quedaba muy lejos para ocuparme de esas cosas, y mi madre fue muy orgullosa de que su hijito, Marcel, pues hubiese ganado ese premio, y el ministro de Educación del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, antiimperialista, antioligárquico y no sé qué tantas cosas, dijo, entre el general Velasco y Alfredo Grail Tenique han acabado con la oligarquía peruana. Mi mamá salió en camilla, se desmayó, y mi primer regreso al Perú tuve muchos problemas con los familiares, oligárquicos, digamos, no sé si había otros que más bien me aplaudían, pero muy gracioso es recordar aquellos años y que la novela pues pasó poco a poco de ser la novela de la Revolución Peruana, como se le quiso llamar, y después pasó a ser el canto del cisne, de la época de la burguesía, de los 50's, y finalmente los lamentos de un oligarca agónico, me acuerdo, había todo tipo de interpretaciones. Y luego, ¿no has tenido, es curioso, Julius, digamos, en tus novelas inaugura ese universo que de alguna manera se continúa con los demás personajes? Hay quienes han querido ver en Martín Romaña, sobre todo, más que Pedro o Valbuen, han querido ver algo así como un Julius mayor. Y de hecho, la mayoría de tus personajes tienen un poco de Julius, estos personajes que van surgiendo en las siguientes novelas. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo uno de ellos, ¿no? El Manón Gosterna de No me espere en abril, pues es el único Julius que... Porque siempre se pregunta, la gente se pregunta quién hubiera sido Julius, ¿no? Si no hubiera acabado ahora su novela y lo hubiera dejado. Yo siempre dije que la novela acabó, Julius muere, una vida entera muere cuando el niño deja de ser niño, ¿no? Había una serie de epígrafes de Dylan Thoman, de Francesco Chiesa, etcétera, en ese sentido, pero bueno, siempre a la gente le gusta interrogar a lo que ya no tiene continuidad, ¿no? El viejo Julius, pues yo creo que nunca ha existido realmente, ¿no? salvo el manongo externo, el manongo externo es otra cosa, es otra apuesta, es otro personaje. Para mí, mucho más difícil, entrañable y doloroso que Julius, es un personaje que por un lado es un tiburón financiero y por otro lado es un esclavo de la pasión, es un personaje mucho menos limeño, mucho más cosmopolita, es un viajero, ya como yo, y es un esclavo de su pasión, como tantos personajes de mi autor favorito, Stendhal, el escritor que más me ha influido y más he querido en la vida. Con estos, con las siguientes novelas, ¿qué es lo que cambia en tu modo de trabajar con respecto a la primera novela? ¿Cómo te organizas de otra forma a la hora de escribir tus novelas? Sé que eres una persona bastante disciplinada para escribir, pese a que alguna vez también lo has escrito, tus amigos tienen esa idea de que los escritores no dan golpe y están ahí no haciendo nada, ¿no? Sí, bueno, esto no lo he podido evitar con mi trabajo disciplinado a lo largo de los años, he sido muy disciplinado para escribir, para leer, además, ¿no? pero yo creo que no hay nada más antipático y difícil que soportar que una buena reputación, mejor estar en la pésima, ¿no? Entonces, se dicen tantas cosas que uno puede hacer lo que le haga la gana, ¿no? Y yo escribo y leo muy, muy disciplinadamente y no he cambiado en absoluto mis manías, se han agudizado tal vez con los años, como la de todas. ¿Son muchas estas manías de escribir? No, yo, bueno, han mejorado, se han vuelto, ¿cómo te puedo decir? Lógicamente, más modernas porque he asumido el escribir con el ordenador, pero, eso sí, al final de cada día imprimo, lo poco o lo mucho que escribí, lo corrijo a máquina mucho, lo dejo ya por cansancio, lo reviso a la mañana siguiente y en la tarde cuando vuelvo a empezar a escribir, que es mi horario de escribir después de almuerzo, le doy una última mirada y lo meto a la computadora y sigo, ¿no? Y así escribo. Entonces, corrijo con lápices de colores, la primera corrección es en azul, la segunda en rojo, la tercera en verde, la cuarta en amarillo y realmente esa espontaneidad en mis libros, esa apariencia de que no han sido pensados, medidos, corregidos, es muy, requiere de un trabajo muy grande, ¿no? Es muy distinto ese trabajo, por ejemplo, porque habíamos hablado de tus cuentos y tus novelas, de hecho, en algunos años ha aparecido un año un libro de cuentos y al año siguiente una novela. ¿Es muy distinto el trabajo para los cuentos que para las novelas? en absoluto, yo creo que no, yo creo que el cuento es una novela que se acaba más rápido. ¿Te sientes igual de cómodo? Sí, igual de cómodo, yo creo que el cuento es un mayor desafío de perfección que la novela, porque la novela pues tiene sus altos, sus bajos, y es una gran novela, si puede serlo, pero el cuento si no ganas por nocaute, como decía Cortázar, pues no es bueno. Y yo soy un, no sé, me hubiera gustado seguir lo que hice en los primeros cuatro o seis libros que escribí que alterné una novela, un libro de cuentos, una novela, un libro de cuentos, ahora, de pronto, me eché muchas novedas, ¿no? y pocos cuentos, y siempre soy un nostálgico del cuento, y al final pienso que terminaré siendo un escritor que solo escribe cuentos, ¿no? Pero siempre tengo otra novela más que me llama, ¿no? Ahora estoy escribiendo una novela y postergando la que quiero escribir desde hace muchos años, ¿no? Ahora que has estado de promoción, bueno, ahora es cuando ganaste el planeta y ahora otra vez, ¿cómo llevas tú esto de las promociones y de ir de un sitio para otro? Porque tiene que ser agotador y te rompe tu rutina de trabajo, además. Sí, pero yo soy muy, muy educado, ¿no? Yo soy, hago lo que me dicen, obedezco y trato de que los periodistas se sientan en casa y entonces y son, generalmente son muy opinantes y si yo me doy cuenta de que quiere que lo responda a uno, se lo respondo y si el otro quiere que lo responda a lo contrario, también se lo responde. No, tengo. No, no tenía manera. Hay un problema de educación, de formalidad y de que se sientan cómodos y se vayan con lo que quieran. Alfredo, tú has vivido en muchas ciudades, las más conocidas, París, aquí en Madrid, en Barcelona, en Lima. ¿Con qué te quedarías de cada una de estas ciudades en las que has vivido? ¿Con cuál me quedaría? ¿De cada una? ¿Qué es lo que recuerdas de ellas? Mira, no, 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 yo siempre tengo mi mítica ciudad donde voy a otras aventuras y que es la pequeña ciudad de Perugia en Italia, vuelvo y vuelvo. Siempre he querido que sea una ciudad italiana, pero, bueno, Perugia no aspira siquiera a ser una ciudad, es un pueblo casi, ¿no? A pesar de que tiene universidades, pero que las han colocado ahí, digamos así, dos grandes industrias, una de los tejidos española y los otros de los famosos chocolates perullinas, ¿no? Perugia es mi pequeño territorio de la pasión, digamos así, ¿no? Y la visito y vuelvo a ver la famosa casa en que viví, la formaba, un edificio de una residencia de estudiantes en que viví en los años 60 escribiendo pues precisamente mi primer libro de cuentos, mi primer libro y punto, ¿no? Y llorando de emoción ante el hecho de darme cuenta de que escribía, ¿no? Porque me habían impedido tanto escribir que empezara a hacerlo tan lejos de todo y recibía incluso una carta de mi madre en que me decía que ya se acababa la cosa de mi padre se enfermaba y yo no había terminado el primer libro y se llegó a publicar ese libro después de la muerte de mi padre. Todas estas cosas a mí hacen de Perugia un lugar muy especial, ¿no? Muy especial. Muy especial. Parezco Fidel Castro. No. Muy especial. Por cierto, ahora que dices eso, ¿cómo fue ese viaje? ¿A quién era? Espera, espera, espera. Déjame ser Raúl un rato y seguir así hasta ser Bush. Digo, en Perugia viví en una casa. Me di cuenta de que mi vida siempre sería un pequeño malentendido. la calle en que vivía se llamaba Francesco Innamorato número 4. Y nadie me contestó nunca una carta. Porque si este tipo se ha escondido del mundo empezó también un poco la cosa de que Brais huye, de que Brais se esconde, de que Brais no da cara, de que Brais no aparece, de que Brais es un loco. y era penoso. Y ya he llevado a varios amigos y hace poco fui con mi esposa en un viaje felicísimo por Italia, que ahora hemos repetido a París, tan feliz que ya me reconciliaba absolutamente con París, a ver en la calle Vía Francesco Innamorato 4, y alojarme en el hotel Rufani Palace, donde entonces solo era amigo del portero, no podía entrar, era demasiado pobre, y comía en la Mensa Popolare, con los mendigos de Peruvia, eran todos mendigos estendaleanos, esos mendigos elegantísimos, y era yo absolutamente feliz. Bueno, ya podemos pasar a la recorrer. Siguiente tema. Ya he salido. Es que te han pasado cosas muy raras con Cuba, desde aquel premio de Casa de las Américas que fuiste ganador y finalista al mismo tiempo, y luego el viaje que hiciste y estuviste con los escritores y con Fidel Castro. ¿Cómo fue esa Cuba que conociste? Bueno, ¿a quién no le gusta Cuba? Es un territorio que la gente es muy afectuosa, muy especial, muy cariñosa, y donde yo, desgraciadamente, a pesar de que mi primer libro se publicó allá y se le dio un premio y se le quitó el premio, en efecto, lo sé por los jurados del premio, alguno de ellos, vive todavía Jorge Edwards, por supuesto, ¿no? Pero lo encontraron que no era muy revolucionario, que era un poco aburguesado, una cosa así, un jurado, y tuve unas relaciones muy divertidas entonces con la directora entonces mítica, Aide Santa María, guerriller heroica, etc., etc., de la Casa de la América, porque yo creí, en plena exaltación revolucionaria, parisina, peruana, de los años 60, creí que había que escribirle a esta señora había que poderle camarada, compañera, revolucionaria, ¿no? Y claro, cuando me contestó fue un desastre, esperando que usted esté con su familia y goce de esplendia salud, señor Brahe de Chinique, etc., etc., entonces fue mi primera desilusión, yo creí que se vivía en la exaltación absoluta, ¿no? Y después alguien, algún malvado peruano, que fue por allá, pues me puso en la lista negra de los seres a no invitar jamás a Cuba, invitaba a muchos escritores, y en ese momento los iban, y eran todos fervientes, entonces no habían pro-castristas, y todos eran pro-castristas, todos eran pro-castristas, y yo quería entrar en la cola de los pro-castristas, pero no me dejaban, no sabía si por culpa de esos parientes tan vagos o una cosa así, ¿no? Y finalmente, pues cuando ya todo el mundo no era pro-castrista, y después ya no quedaba nadie que fuera pro-castrista, buscaron a Alfredo, ahora es como última calamidad, me invitaron tardíamente, y yo me instalé así con un ánimo de crear una pasión, de convertirme en un Napoleón, de buscar territorios, campos de batalla, etc., etc., y me volví un gran amigo de Fidel, de Raúl, sobre todo, mira, Duque era el peor de todos, pero era gente muy fina, muy cariñosa, increíble, nunca, yo no sé qué han hecho conmigo estos tipos, pero nunca me pidieron nada, yo me porté como soy, según dicen, le costé una fortuna, pero no hice nada, es decir, siempre fui como soy, era cantante de flamenco de Fidel en horas bajas, le cantaba unas peteneras limeñas, porque como no sé cantar si un flamenco le decía que eran limeñas como tal suena, para desentonar un poco, y tuve muy buena relación, y amé, amé profundamente al pueblo cubano, a la gente de La Habana, sobre todo, que es donde más estuve, y además vi la maravilla que era que era que era el poder, yo nunca había estado al pie del poder, ver a Fidel, por ejemplo, una navegación maravillosa que hicimos con Fidel, García Márquez, Felipe González, de esto, era tan impresionante, como niños, como niños, peleando por tonterías, y Fidel me decía, y tantas cosas, me decía, es verdad, es socialismo, es socialismo, es una cosa por la cual se mueve, pero no se mata a nadie. yo me he pegado unos llantos cuando era llorador especial de Fidel que se conmovía con mis lágrimas, ¿no? y además le dije yo un día, comandante, en Cuba no hay socialismo, lo que hay es socialismo, porque yo soy su socio, y doy la vida por usted, ahora no me quite mi whisky ni mi vodka ni nada. Fue una época, mira, cómo fui tan gratuitamente invitado, no sé, no le serví para nada, no fui útil para nada, me atribuyeron una casa extraordinaria en la cual yo vi el desastre que es una revolución, ¿no? El plan quinquenal atribuía a mi casa, claro, una casa de playa con dos, seis grandes dormitorios, con lo cual doce camas, no sé cuántos, baños, y entraban miles de toallas y miles de jabones al día, ¿no? para eso. Y yo llamaba a García Márquez y le decía Gabo, tú, tú que tienes poder hasta, que no manden tantas toallas ni tanto jabón. Y al final era el rey de la toalla y el rey del jabón, ¿no? Podía haberme ido ya a Miami vendiendo todas mis toallas y mis jabones, ¿no? Era un desastre, era una maravilla y le andaba apagando las luces a Fidel por todo el malecón de La Habana y no había interruptores, estaban escondidos detrás de los escaparates en las tiendas y decía comandante, ¿qué pasa con el gasto eléctrico? Hágame ministro del economato, decía de economía, no, pero del economato. Fueron temporadas, el poder me convirtió en un observador del poder y nada más, fue divertido, fue tierno y no hubiera podido ser eterno, lógicamente, pero yo, yo, hace poco vinieron a Barcelona por cuestiones de libros y de películas, varios amigos de allá, grandes guionistas de cine, etc., y conversaron con tanto cariño en mi casa que he decidido volver este año, ¿no? Volver solo, decía, con mi esposa a un hotel y pasar unos días en La Habana, nosotros en La Habana, ¿no? Nada más que en La Habana, a ver qué pasa. Alfred, ahora que has hablado de esta, has hablado de García Várquez, has hablado de esta Cuba de esos años, esos años también fueron marcados para ti por una gran amistad que ha sido la de Julio Ramón Ribeiro, ¿verdad? Sí. Ha sido un gran amigo para ti y, de alguna forma, también ha sido una influencia literaria para ti. Julio no ha sido una influencia literaria, no ha sido realmente un escritor que haya influenciado mi trabajo literario, era muy buen juez, porque era muy buen lector, o sea, yo le llevaba siempre las cosas que escribía y él también me leía en su casa en privado relatos y proyectos de novelas que tenía, pero para mí era, el recuerdo que me ha quedado de Julio es siempre el del escritor sin suerte, ¿no? El escritor maltratado por el destino a todo nivel en lo público, en lo privado y que solo una gran dignidad y un gran convencimiento del valor de su trabajo literario mantuvo siempre en activo, ¿no? Aunque yo no vía al último Julio Ramón al que vuelve al Perú a vivir y pasa desdichadamente solo cuatro años felices, ¿no? De una felicidad que parece que por los amigos comunes fue muy grande, ¿no? Y en Perú lo adoraron y encontraron una especie de ídolo caído, ídolo herido, y Julio pues tuvo cuatro años en los cuales prácticamente abdicó de la literatura, además se fue de París dejando su biblioteca, dejando todo lo que había sido su acumulación de tesoro literario, lo tiró por la borda y se fue a vivir de aquel mundo precisamente que había sido la fuente de su inspiración literaria, las playas limeñas, el litoral, la gente de las clases medias, venidas a menos, etcétera, y hizo una gran amistad con los jóvenes escritores peruanos y fue, creo que, ejemplar para ellos como modelo de escritor, digamos así, con una vida literaria cien por ciento, porque era un gran, un gran lector, era un gran, y era la 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 imagen de un de un escritor sensual, de un escritor herido, de un escritor perdedor, pero de una dignidad, nunca se quejó de esto, nunca se quejó, yo recuerdo aquí en Madrid, aquí en la Casa de América, se le hizo un gran homenaje cuatro, el año que murió, el año que murió, sí, y yo lo recibí, entonces yo vivía y recibía aquí en Madrid, lo recibí en mi casa y lo vi muy mal, lo vi muy mal, y además él quiso que su estadía la redujo al mínimo, cumplió con los compromisos de la Casa de América, fue a París y de ahí se largó rápido a Lima, porque se estaba viendo, dos meses después murió. Yo terminaba con esta pregunta porque yo soy de la gran amistad que ha tenido Julio Ramón, como muchos de ustedes saben, Julio Ramón Riveiro, el estupendo escritor peruano y Alfredo Braiz, y solo quería dejar una última, casi que tiene que ver con el inicio de esta conversación, ¿volverás a Lima o Barcelona ya es una estancia permanente? No, ahora yo estoy viviendo entre Lima y Barcelona, paso seis meses en Barcelona y seis en Lima, y esto lo llevo a rajatablas y muy bien. Escribo y trabajo igual en ambos sitios, lógicamente en Barcelona estoy completamente solo, en Lima estoy muy acompañado de mi esposa y las niñas y en el bullicio que ellos representan. Y una es la casa grande, que es la de Lima y la casa chica, que es la de Barcelona, pero las estoy planificando, bueno, primeramente que mi esposa viene también en esos seis meses que yo estoy en Barcelona viene y este año se los tiraba 45 días vagabundeando por Europa maravillosamente bien. Hicimos un prodigioso viaje a París y el año próximo lo haremos por Irlanda y Escocia y el siguiente vendrán las niñas, ya que cumplen 18 en las mellizas. Las mellizas y yo me retiraré y cuando me arruinen se irán de nuevo. Y después veremos qué pasa, pero como el famoso personaje de... yo lo sé, en uno de esos dos lugares algún día me quedaré. Ahora lo que aspiro más es a volver a Madrid. Tengo una gran tendencia a volver a Madrid y vivir en Lima y venir a Madrid y recibir en Madrid toda temporada. esperaremos aquí con muchos amigos aquí. Sí. Pues, Alfredo, ha sido un placer personal para mí hablar contigo y estoy seguro que para los amigos que nos acompañan también escucharte y yo no sé si si hacemos nada más. Yo creo que estamos en el tiempo, más bien, ¿verdad? Y nada, muchísimas gracias, Alfredo, por tu presencia y por las cosas siempre tan simpáticas que nos cuentas. Muchas gracias a todos por habernos. aplausos